Bolívar por la Alianza por la Integración Bolivarense. Según la encuestadora y varias encuestadoras, el 70% apoyan siete de cada ecuatoriano, de diez ecuatorianos apoyan la accionar del Consejo de Participación y Control Social. No cabe entonces ningún tipo de zancadillas o impedimentos para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ejerza cabalidad con los mandatos del pueblo ecuatoriano del 4 de febrero del 2018, cuyos textos tienen jerarquía constitucional. Esto no significa que la Asamblea Nacional resigne ninguna de sus atribuciones, sino por el contrario, que cumpla con su deber de respetar la soberanía popular a la cual nos debemos. Es mi deber reconocer a los asambleístas, a la presidenta, vicepresidenta, que respaldaron con su firma el proyecto de resolución de respaldo al Consejo de Participación y Control Social la semana pasada y a quienes votaron para que se incluya en el orden del día. Ahora, caballerosamente, debo también reconocer también a los asambleístas de la línea que han sumado a esta iniciativa que tienen por objeto la reinstitucionalización del Ecuador. Los poderes públicos y entre ellos la Asamblea Nacional deben tener la sensibilidad de saber escuchar la voz del pueblo y en estos últimos días y horas se han levantado el Ecuador para advertir que no permitirán que se genere ningún tipo de boicot a su libérrima expresión de cambio y transformación. El propio presidente de la República, la noche de ayer, expresó públicamente su respaldo al accionar del Consejo Transitorio. Les invito, compañeros, a dar un voto de civismo que va a demostrar que la Asamblea Nacional está sintonizada con el sentir popular. Su voto sin condicionamientos, sin llamados a ninguna comisión, sin encargos de vigilancia a ninguna comisión, porque la labor fiscalizadora la ejercemos todos y cuando sea menester, cualquiera de los asambleístas podrá hacerlo en la relación a los actos del CPSCS. Por momento, en la propia resolución ya estamos juntamente con el asambleísta César Litardo haciendo valer nuestro derecho a ser informados en forma periódica y él yo y es suficiente. Los llamados anticipados a tal o cual comisión estarían por demás. votemos por la patria, votemos con convicción, votemos sin cálculos de ninguna naturaleza para tener la cara de estar mañana presentes en esa marcha nacional de respaldo al cambio, a la reinstitucionalización, a la consulta y al pueblo mismo, queridos y queridas compañeras. Muchas gracias. Muchísimas gracias.